¡Sí! ¡Niño! ¡Infiarrojo! ¡Un año feliz! ¡No, no, no! ¡Dos, tres! ¡Un año feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Un año natito! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Felic se llama la luz! ¡Apaga la luz! ¡Felic se llama la luz! ¡Pende la luz! ¡Todos abasteados! ¡Todos negros! ¡Vende la luz! ¡Que la mueve, va! ¡Que la mueve, va! ¡Que la mueve, va! ¡Que la mueve, va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no vale! ¡Pute, echale justo una torta sin quema! ¡Que funciona por Dios! ¡Oye, es un hijo! ¡Que la puerta dijo!